¡Suscríbete al canal! Sí que está atrapado Aquí está, en la origen bol está En la origen bol está atrapado el Palkia Pues... Espérate un segundo Vamos a ponerlo en el equipo A ver Tenemos a Palkia, pero Palkia está... ¿En qué forma está Palkia? Vale, aquí tenemos a Dialga, chicos ¡Ah! Y Palkia lo tenemos en forma normal Palkia adoptó esa forma modificada para el enfrentamiento Pero tenemos a Palkia normal Vale, vale No, 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 vuelve, vuelve Y vuelve Dialga también Bueno Pues... Ahí están, ¿no? ¿Qué os digo, no? Pues ahí están Dialga y Palkia Pues ahí están, chicos Pues ahí están Palkia y Dialga, Dialga y Palkia ¿Cómo que no puedo quitarlo? ¿No me voy a dejar? Ah Porque antes no Se ha desarrollado esto Bueno, vamos a poner a Type Plosion, chicos Agudra por ahí Venga Type Plosion, no sé qué Venga Volvemos a tener nuestro equipo aquí de Hisui Y hablemos con... Con... Con la Capitana Hostias Mirad el Ambipon Alpha, eh Mirad el Ambipon Alpha Una bestia Vale, hablemos con... Hablemos con... Selena La Capitana de la División de Investigación A ver que nos cuenta A ver que nos cuenta Porque yo no sé cuál es el siguiente paso No sé qué... No sé qué hay que hacer aquí Y bueno En cuanto terminaron los créditos Lo que dijo Arceus fue Allá todos los Pokémon Porque es Arceus el que lo decía Así que entiendo que el siguiente paso es Pues Arceus Arceus ¿Disfrutaste desde el festival? ¿Hay que responder? Voy a decir que sí Pero yo no he estado en el festival, eh Me habría gustado estar de fiesta Un copazo por aquí Tirando alguna caña por ahí también, ¿no? Un poquito de perreo, ¿no? Un poquito de Renetón por ahí Bad Bunny o... O Mike Tower O alguno de estos, ¿no? En fin Muy bien Que toda la gente no es extrañada Creo que nunca la había visto disfrutar de esa manera, Capitana No sé de qué habla Vayamos a verano, profesor ¿Está progresando la Pokédex? Diría que progresa adecuadamente No obstante, creo que es necesario dedicarnos a las tareas de la Pokédex con más ahínco Y bien, es verdad que hay Pokémon cuyas únicas pistas provienen de las antiguas leyendas de Hisui Lo que dificulta la tarea Y nosotros no sabemos lo suficiente acerca de la historia de las leyendas de este lugar Un momento Si lo que necesitáis es alguien versado en la historia de las leyendas de Hisui Aquí me tenéis Lo bueno con luz Digamos que he dedicado mis descansos del trabajo con la compañía de Ingo A visitar las distintas ruinas que se encuentran por todo Hisui Por lo tanto, creo que soy la persona indicada para instruiros acerca de los varios Pokémon legendarios de la región No me digan En ese caso, nos gustaría contar con su ayuda Estoy de acuerdo Y aquí te lo encomiendo, José Ángel Escucha lo que este individuo tenga que decir y colaborar con él si la situación lo requiere Mientras tanto, nosotros buscaremos formas alternativas de reunir la información que precisamos Es decir, que no vais a conseguir nada Vale ¡Mabuloso! Estaré en la base de la Loma Ven a verme allí cuando estés listo, José Ángel El investigador de leyendas Y por cierto, yo también tengo un pequeño favor que pedirte Ha sucedido un momento Pues parece que esto vamos ya aquí al lío, eh Esto vamos ya aquí al lío gordo, eh Al lío gordo Bueno, por aquí yo lo petician antes Gracias a todo corazón Y una pesadilla negra como la noche A ver Hace mucho tiempo un extraño Pokémon ayudó a Luz, de Clan de Amante Y ahora con ella y averigua qué necesita Petición 92, eh Joder, son prácticamente 100 Se han llegado rumores en el avistamiento de un extraño Pokémon Habla con Enebro en el laboratorio e investiga el asunto ¿Qué laboratorio? Ah Pero esto que no ha aceptado mi tarea Pues entremos en materia El folclore de Hisui recoge una vieja leyenda sobre una negra pesadilla Que se cierne sobre sus gentes en las loches de luna nueva Eh, Darkrai ¿Hablamos de Darkrai? Yo siempre lo había considerado la simple fábula Pero lo he visto con mis propios ojos Un ponequemo negro tal y como relata la leyenda Se dice que quienes sucumben al abrumador poder de sus pesadillas No vuelven a despertar jamás Hay que tomar medidas antes de que tengamos que lamentar víctimas Yo lo avisté en plena ascensión al Monte Corona En la zona del risco riscoso para ser precisos Y era aquella vez que me aventuré de noche por un camino Justo como dice la leyenda Procura ir con pies de plomo, por favor No vaya a ser que te acabes jugando la vida Uy, está hablando de Darkrai, chicos Está hablando de Darkrai Y el otro está refiriendo a Shimeon, quizá Porque Darkrai y Shimeon eran Así como alternativos y tal A Darkrai Inusual Pokémon con el que se topó cuando era pequeña Y aprovecha para estudiarlo Buah, esto es Shimeon y Darkrai Shimeon y Darkrai Shimeon y Darkrai Aparte de esos dos Manafi Y aparte de Manafi Pues aparte de Manafi yo creo que ya nada Yo creo que ya nada, ¿no? Yo creo que ya no hay peticiones en ninguna parte No hay peticiones en ninguna parte, ¿verdad? Pues mira, pues ha salido una aquí en el lago Aquí en el lago no hay ninguna Pues esa del lago hay que verla Aquí no hay peticiones Y aquí No tiene nada Y en la tundra Y también hay una petición Y aquí Nada Pues hay que ver esas peticiones Vamos a ver esas peticiones Vamos a ver esas peticiones ¿Qué son? Ya tenemos información sobre Shimeon Sobre Darkrai Sobre Manafi Y Fion Y entiendo que si hablo con Volus Pues ¿A qué legendario nos vamos a referir? Pues Entiendo que entraremos a ver Pues Lo que es Mi amigo Giratina Cresselia Geatran El trío del lago Pokémon para elegir ahí Pokémon para elegir ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué misión es esa? ¿Qué petición es esta que tenemos en el lago? Antes de meternos con legendarios Y nada Quiero Limpiar todas las peticiones que haya Sácame esto Hazme un vuelo aquí a Pueblo de Levante Vale Y desde aquí ahora Espérate Voy a marcarlo Vale Esto está marcado en Aquella dirección Vale Anda Si os ha dado más Hola Ah Esta es la dama Es claro Y aquel en el clan Perlas era de Nácara Anda Si es José Ángel Qué oportuno Justamente acabo de descubrir un tesoro Que te podría interesar ¿A qué hora te pica la curiosidad? Si quieres te muestro de qué se trata Sí Se nota que eres de la división de investigación Como dice el profesor La curiosidad es lo que permite avanzar a la ciencia De todas formas Lo que he encontrado es de un valor incalculable Y no debería mostrarlo así por las buenas ¿A qué te refieres? ¿Tienes que demostrar que te interesa de veras? Y eso lo comprobaremos en un combate Vale No sé si hablo Vamos a darlo todo Espero que no hayas perdido facultades Te doy buen entidad Cómo te las gastas Y lo fuerte que eres Pero no me pienso a mededentar Todo será por el futuro del clan de Amante Vale Pues combate contra damas Para descubrir no sé qué historia Gudra Hostia, la expresión que llevó al Teplosion Ah Ah Ah, que voy a hacer un 3x1 Espérate Espérate El 3x1 en Carrefour Vamos a hacer una retracción Vamos a hacer una retracción Nos escondemos un poquito Nos subimos la defensa Y... Y así Si me quieren atacar a los 3 Pues por lo menos Estamos un poco cubiertos Un poco cubiertos Además de que Tienen menos posibilidades de golpearme Vale, ¿a quién voy a golpear? Pues golpeamos por ejemplo al... Al Leafe Vamos ahí con el Leafe Buf, ¿cómo aguanta? No me lo cargo de otro Vale, no me golpea la Coca-Cola Perfecto Eso sí, Leafeo me ha golpeado las dos Quitándome muy poquito Pero me ha golpeado las dos ¿Con qué me cargaría el Leafeo? Con un Pulso Dragón no me lo cargo A no ser que le haga un Pulso Dragón Se lo voy a hacer en el estilo fuerte Se lo voy a hacer en el estilo fuerte Y así me lo cargo, tío Vale Leafeo en fuera Vale, el resto Los atletas están a menos nivel Un Sombrío Nah, me quito muy poquito Me quito muy poquito Coca-Cola también me va a golpear Me quito muy poquito Vale Vamos a atacar, por ejemplo A Umbreon Me lo cargaré Le saco 30 niveles, eh 35 ¿Cómo aguanta al Umbreon? ¿Cómo aguanta al Umbreon, chaval? Va por el donde estoy de no atacar Pues... Umbreon Vete calentito para Casandra Vete para Casandra Madre mía, me aguanta, es crack Ahí está, Umbreon fuera Golpe crítico Ya podrías haber dado crítico antes Bueno Solo quedaba a Umbreon Nada más ¿Qué pasa nada más? ¿Qué pasa nada más? Ah, con pulso de agua bien fuerte Sí, ya solo quedaba a Umbreon, tío No sé si me lo cargaré de una Pero de dos sí A ver, a ver, a ver Ah, se ha quedado en rojos, tío Qué feo Vale, lo que repito No me va a quitar una mierda Me va a volver a atacar No me va a quitar una mierda Y, chicos Se vino al final del combate Pulso de agua Y Vaporeon fuera Yo diría que es el primer Vaporeon que vemos Diría que es el primer Vaporeon que vemos Umbreon no, porque lo vimos en una petición del EDI Ese que ha evolucionado y tal Pero Vaporeon es el primer que vemos Yo ya tengo uno porque Lo evolucioné para completar el enfoque de exitar Pero diría que es el primer Vaporeon que vemos así Que no sea mío Eres de otro mundo en todos los sentidos Todo el tesoro como te había prometido A ver Grande Amansfera Que va brillante de gran tamaño Que cuando se usa con Dialga Lo Ibuya de poder Y le permite cambiar de forma ¿Qué me dices? Pertenecía a mi abuela Y se supone que guarda cierta relación con el Gran Sin Gran Dialga, quiero decir Como lo habrás atroparlo Creo que tiene más sentido que te lo quedes tú A todo esto Me gustaría contarte algo Alegro de que fueras tú que iba a aparecer a través de la fisura Has hecho que me replantear en mi relación con los Pokémon Y a la postre con el Momba Gracias por abrirme los ojos Hostia, qué bueno esto, eh Qué bueno esto, tío Pues, claro, entiendo yo Creo que no hay un... Creo que no hay que ser un genio, ¿no? Entiendo yo que La visión que hay en el Clan Perla La visión que hay en el Clan Perla es De... No sé, mira, parece que aquí ha atropado Aparece en Dialga Probopas y Electivire No aparece, eh... Palkia, eh No aparece Palkia Pero entiendo que ahora en la Pokétex Sí me lo va a actualizar, ¿no? Sigo yo Bueno, por aquí No sé si habré completado alguna historia Vea, aquí está Eh... Dialga, Gameplay, Capturados 1 1 Y evidentemente no aparece más Porque genera más Tengo que hacer con él Con la Ferra, la distorsión Vale, bueno, ya esto lo iré Lo iré completando Y con Palkia Pues evidentemente va bien Uno solo Ah, con el corte vacío Estilo fuerte y estilo rápido Vale Pues ahí... Ahí queda, chicos Ahí queda el dato Ahí queda el dato De los dos primeros legendarios Que hemos atropado Y ojo Porque tenemos entrada completa Tareas completadas Y... Subida de rango Vale Pues... Vamos a volver a la villa Vamos a informar Para que me suba de rango Y después nos iremos A por la gran... Si una es la gran diamantsfera La otra será la gran perlasfera, ¿no? Aunque era la... La de Palkia Era la lustresfera, ¿no? Se llamaba la lustresfera Si no me equivoco No sé qué... No sé qué nombre me pondrá aquí Ni idea Capitana Venga a hablar con usted Capitana Venga a hablar con usted Toma Te voy a extraer la Pokédex Pa' ti Pa' ti la Pokédex Enhorabuena por tus esfuerzos Te has ganado pulso Un aumento de rango Ahí está Rango 9 Yes Estás oficialmente ascendido Miembro de Rango 9 Del equipo Galaxia Enhorabuena Mayor recompensa Muy bien Y eso es para ti 10 carámelos raros 20 piedras de esfuerzo Muy bien Claro, ya no me da... No me da recetas de objetos nuevos Porque es que no hay ya objetos nuevos Ya... Ya tengo la Ultra Ball Tengo el tercer nivel también De la Pluma Ball Y el tercer nivel de la Peso Ball Ya no hay más... No hay más... No hay más historia aquí No hay... Creaciones mayores No... No está la Master Ball No está la Master Ball aquí Que entienden Bueno, eso es al final Tecnología avanzada ¿No? Eso... Eh... En los juegos normales Hay una por región Entendemos que es una... Que es una tecnología bastante avanzada Bueno, vamos a ir hasta aquí Vamos a ir al Poblado Perla Y en el Poblado Perla Pues probablemente tengamos que enfrentarnos a Nacara Ganar Y conseguir la... Gran Diamasfera O Lusteresfera O el nombre que quieras poner Da igual Aquí Poblado Perla Vamos para allá Poblado Perla Ahí Y... Ahí es a Nacara Eso es Hola ¿Qué tal? Anda José Ángel Hace poco di con un tesoro muy valioso Me disponía a ir en tu busca para enseñártelo ¿Interesa? Claro que sí Normal Dudo que haya alguien todo si soy Que le dijéis que no Un tesoro como este Pero antes de enseñártelo Ya sabré que voy a pedirte, ¿verdad? Que comandamos Así es Tu heroica ceña en el monte Corona Me ha motivado para esforzarme más Quiero llegar a ser tan fuerte como tú Pero tengo un momento Porque me tengo que concentrar primero Ojo Me ha relajado muchísimo esto Me quería bajar las defensas El compañero Pokémon y yo Nos haremos más fuertes Y viajaremos por todo el mundo Pues venga el lío Glaceon Y supongo que Espeon Y no sé si Jolten o Flareon Eh, Flareon Joder Nos hemos quedado sin ver a Jolten, tío Bueno, Jolten y a Silveon Eh, vale Lanza llamas a Glaceon Sí Ok Glaceon fuera Psíquico del Espeon Lo aguantamos bastante bien Lanza llamas de Flareon Mejor todavía Y nada Pues bola sombra, Espeon Bueno, esto de Espeon Se va muy al carrer Sí Y solo queda Flareon ¿Me aguanta Flareon una bola sombra estilo fuerte? Lo dudo Eh, sacándole 43 niveles Lo dudo Es que hay mucha diferencia Hay mucha diferencia A ver, 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 es Flareon Bueno, es la edición no tanta O no tantísima ¿Sabes qué? Me pregunto si en algún lugar del mundo Existen otras personas Y Pokémon que os superen en fuerza Pero bueno, me dije Genio que tendré que descubrirlo por a mí misma Ahora Aquí tienes el tesoro Y efectivamente Es la Gran Lustre Esfera Es una variante de gran tamaño Que cuando se usa con palquia Lo puye de poder Y le permite cambiar de forma Pertenecía a los ancestros Del Clan Perro Y ha ido pasando de generación en generación Como parece que está relacionado Con el Gran Sin Quiero decir El Gran Palquia Como no, el Gran Palquia Te acompaña A la Gran Lustre Esfera Te pertenece Muchas gracias por todo José Ángel Pues chicos Ahí están Los tengo a todos comiendo de mi mano A todos A todos aquí El Clan Perla El Clan Diamante El Equipo Galaxial No sé qué La fisura espacial temporal Se ha cerrado Eh ¿Y ahora qué? Os preguntaréis Hablemos con Bolus Hablemos con Bolus Digo yo Está por ahí el Manaphy Está por ahí el Darkrai El Sidemen Eh Hablemos con Bolus A ver qué me cuenta Antes de hacer nada Eh Ojo porque está el trío de El trío de las nubes El trío de las nubes De Teselia Está Está aquí Cuando llego aquí Quiero decir En el juego este Con forma si subí Por lo visto Está esa gente Está el trío de los lagos Por supuesto Está Está Creselia Está Giratina Está Geatran Mira mira Aquí vamos a ver Bueno no sé si estarán todos aquí Pero Bastante legendarios Hola José Ángel Quiero que eches un vistazo a esto Observa detenidamente ¿Ves estos símbolos que parecen Pokémon? Mi teoría es que en realidad son caracteres Jeroglifos Para ser exactos Y tras examinar diversas ruinas A lo largo y ancho de Shizui He llegado a la conclusión De que todas estas inscripciones Aluden a una misma historia El relato de un valeroso joven Que se embarcó en un viaje Junto a un grupo de Pokémon En busca de los fragmentos De una identidad Ubicua De una identidad ubicua Así es La divinidad creadora del universo La conocemos como Arceus Como que te suena ese nombre, ¿cierto? Digamos que sí No me he esperado otra respuesta Por algo eres el héroe Que ha salvado la región de Shizui En cuanto a los fragmentos Son en realidad Lo que conocemos como tablas Las mismas que obtuviste Tras calmar a los Pokémon señoriales En su reverso tienen textos tallados Adelante Lea alguna de ellas Les embozalta el texto tallado En el reverso de una de las tablas Esta es la tabla de tipo fuego, ¿no? Ser original respiraba en solitario Antes de que el universo fuera creado Tengo la certeza De que ese ser original No es otro Arceus Esos textos son de vital importancia Así que hemos de conseguir Todas las tablas Tengo la corazonada De que podremos encontrar una En el interior de la foresta funesta Tipo bicho, ¿no? Vale Vale, vale, vale De momento vamos a ir a por las tablas Me gusta esto, eh Me gusta esto, eh Vamos a ir en busca de las tablas Primero, antes de nada, ¿no? Vale, vale, vale No nos vamos a meter a atrapar legendarios Todavía entonces Eso me gusta, me gusta Porque No porque no quiera atrapar legendarios Sino porque pues Para atrapar legendarios Pues ya tenemos Ya tenemos ahí incluso Para atrapar a alguno, ¿no? A Darkrai, a Saimin A Manafixion Así que si podemos completar Alguna cosita antes Mejor Allí lo tenemos Aquí yo creo que vamos a encontrar Una de antipo bicho, ¿no? En la foresta funesta Porque claro, Cleaur ¿Cuál nos dio? Cleaur Digo yo que nos dio la roca, ¿no? Diría yo Antes que el bicho José Ángel, según mis pesquisas Oh, pero que veo Es una especie de Megalfa Oye, José Ángel ¿Podrías encargarte de ese Vespiquin? Chicos Primer Vespiquin que vemos Y además es Salford Ah, que entramos en combate No, quería Joder, me habría gustado atraparlo Pero Pero atraparlo bien, ¿sabes? Atraparlo Atraparlo como se atrapa en este juego ¿No? Lo que es tirando tu cebo Tirándolo a un ultragol Así de tranquileo Atraparlo así Me está pareciendo una mierda No por nada No por nada Sino porque es que me lo puedo cargar Es que me lo puedo cargar y no quiero Vale La marcha espectral le quita poco ¡Hostias! Voy a hacerle una normal Sin estilo rápido ni mierdas ¡Hostias! Se ha quemado Vale, se ha quemado bien amarillo Está bien, ¿eh? Está en buena situación, ¿eh? Está en buena situación el Vespiquin Vale, tenemos para tirarle dos ultragols seguidas Dos turnos ¡Ultragol! Venga, va, va Que se viene Uno Y dos Porque no hay más No hay cuatro Son uno Y dos Vale, pues aquí vamos a conseguir la tabla de tipo bicho Claramente La tabla insecto o algo así Nada, no sé cómo se llama Tabla pétrea ¿Cómo? 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 Me acabo de perder Y yo solo digo que tuviera precisamente la tabla que buscábamos Quizá la hubiera recogido de suelo Yo, pero eso ya no va a ser En cualquier caso, esta es la única tabla Esta es la única tabla de la que tenía información Pero nada ha cambiado Por lo que deduzco que aún hay más tablas que debemos encontrar De hecho, soy de alguien que seguramente podría ofrecernos alguna pista Seguro que metes Realmente Y no sería nada más que le dieras las gracias en persona por haberte ayudado a conseguir la cadena roja ¿No crees? Venga, vayamos a la antigua aldea oculta Flipo con lo de la tabla pétrea Tabla bicho Tengo la tabla bicho Es que igual la tabla bicho me la dio el Cleabor, ¿no? Pues a... A ver, ¿y los Game Freak cuando terminaron el juego no se dieron cuenta de que era mucho más lógico que este Vespi Que en vez de ser la tabla bicho y el Cleabor en su momento la tabla roca? Con la tabla pétrea ¿No se han dado cuenta los Game Freak de ese detalle? Yo es que estoy flipando Yo es que estoy flipando Me acaba de dar un Vespi Un Vespi Un Vespi Con la tabla roca ¿Y sabéis lo que me va a dar este Herkros? Pues una captura, espero Tírate un cebito por aquí Un cebito de estos melosos De estos melosos O sea, que os gusta mucho el azúcar a vosotros los bichos O sea, aquí, aquí Aquí, en la espalda Que ve bien fuerte en la espalda Ahí Ahí está, atrapado Perfecto Maravilloso Vámonos a la base Vámonos a la base Que hay que irse de aquí para ir a la antigua del Deobolda ¿Dos Pokémon atrapados? Sí, cierto El Vespi ¿Viene el Herkros? Dos alfas Ahí, dinerito fresco Claro que sí Venga, perfecto Vespi ¿Ves registrado? No No había capturado yo ninguno Y el Herkros Pues no sé si lo he completado ahora Puede que lo haya completado ahora Herkros Sí, efectivamente Ahí está Pues mira Quedan unos 30.000 puntos Hostias Es que llevábamos Mira, mira, mira Puntos de investigación 30.370, ¿no? Y para subir de rango Otros 30.000 Es decir Todo lo que hemos conseguido Del rango 1 Al rango 9 Es lo mismo que necesitamos ahora Para subir de rango 9 Al rango 10 Hostias Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad Qué barbaridad, tío También es verdad Que el rango 10 Es ya el último, ¿no? Una vez llegas ahí Pues no No progresas más Tío, apariciones masivas No sé qué Bueno, sí Déjame Déjame mirar Apariciones masivas Ahora es la antigua Aldea Oculta Hablar con Metis Antigua Aldea Oculta ¿Qué bolusque? ¿Está aquí ya? Hola De hecho, son los ojos Viajero del tiempo Ha sobrado un milagro La cadena roja ha surtido El efecto que se le presuponían Las leyendas Y tú has cumplido El deber que te había sido encomendado Pero dime ¿Qué te trae por aquí? A un preciso aladillo De esta sabia anciana ¿Qué sabe Arceus? Hace ya mucho tiempo Un milenio O tal vez dos Mis ancestros Los antiguos Sinoitas Sinoitas De Sino De Sino Sinoitas Veneraban a Arceus Como el Pokémon Creador de la región De Hisuvi A los antepasados De Cleaur Wirdia Y al resto De los Pokémon Señorales Por su parte Les fueron otorgados Sus fragmentos En la forma De las tablas Que conocemos Pensé que alguien Tan ilustrado como usted Podría ofrecernos Más información Mucho me temo que no Con el tiempo Todo cuanto se sabía Arceus Se perdieron en el olvido En lo contrario ¿Crees acaso Que el Clan Diamante Y el Clan Perla Habrían confundido A Dialga y Palkia Con él? Es que es eso Es que es eso Por lo visto Adoraban a Arceus Pero llegó un punto En el que Bueno Se fueron olvidando de él Y surgieron El Clan Diamante Y el Clan Perla Venerando a A Palkia y Dialga Respectivamente Cuando realmente El creador Entre todos Es Arceus ¿Qué es el más Arrojaría algo de luz Sobre el motivo De la llegada de José Ángel A este mundo? No entiendo En tal caso Tal vez Puede ayudaros En la región De Hisui Habitan poderosos Pokémon Cuya existencia Todavía desconoces Y no nos igualan Relación alguna Con Azeus Pero quizás Sean un buen Punto de partida Que los conduzca A la obtención De alguna pista Dime ¿Sobre qué historia Querrías saber más? ¡Oh! ¡Oh, yes! Vale El Trío de los Lagos El Volcán Teatrán Aquí son Axi y M. Esplitazos La Luna Creciente Creselia El Girante del Templo Rey Yigas ¿Y el Inicio qué es? El Punto de Partida En tu caso El lugar donde apareciste En esta región Dime ¿Sobre qué historia Querrías? ¡Ah! Dito que hayas olvidado Quienes te ayudaron A obtener la cadena roja ¿No es cierto? Aprovecho la ocasión Para agradecerle La ayuda que te he brindado Y mostrarles Cuán fuerte eres ¿Vale? El Volcán Un único lugar Me evoca esa palabra La Isla Escupefuego ¿Estás allá atrás Ahí, tío? ¿En ese Volcán? No sé No me pareció a mí El Volcán demasiado grande La Luna Creciente Creselia ¿Has llegado a un lugar Donde puedas observar La Luna en todo su esplendor? Tal vez La Ladera Corona Sea un buen punto de partida ¿Vale? Estamos activando Un montón de encomiendas ¿Cómo veis? Las voy a activar todas ¿No? Ya que estamos ahí Si pretendo desexualar El secreto que yace En el interior Del Templo Punta Nieva Primero es hallar El modo de abrir La puerta sellada ¿Vale? Ah, mira Ya que he hablado Con todas ¿No? Se lo suficienta ¿Tienes ya Las respuestas que buscabas? No sé Ahora tan solo Es ahorrar tu magia Y ponerte malos a la obra Joven Ánimo La apertura del físico Espacio Temporal Atrajo a Hisu y a Pokémon Que de otro modo Habían permanecido ocultos Tal vez esto pueda resultarte De utilidad En la complección De tu Pokédex No espero a menos usted Señora Metis Nos ha proporcionado Información muy valiosa Venga Dirijámonos cuanto antes A reunir Todas las tablas Cuando mira Atrapa a Mesprit A Zelf Y Axie Vale Directamente Lo que tengo que hacer Es atraparlos Vale mira Ah Te lo ponen este orden 21 22 23 24 25 Pues A ver Las vamos a hacer en orden Las vamos a hacer en orden Aunque claro Aquí ya nos metemos en Oye Voy tirando con estas Voy haciendo las peticiones Al final En ese punto en el que estamos ya Son todos legendarios Es ir capturando Los legendarios Como me vaya apeteciendo Un poco Vale como sospechaba José Ángel Los pocos son la clave De nuestra aventura Si logramos reunir Todas las tablas Y descifrar las inscripciones En sus reversos Quizás descubramos El modo de dar con Arceus No perdamos más tiempo Todas de poner rumbo A las ubicaciones De los pocos que ha mencionado Metis Por mi parte tengo alguna Que otra corazonada Así que si no tienes inconveniente Exploraré por mi cuenta Ahora tengo ganas de saber Cómo es Arceus Gran creador de Sargeón de Hisudi Pues Pues yo también Ahora tengo deseos Saber cómo es Arceus Aunque en principio Arceus no tiene forma nueva Ni nada Vamos a irnos aquí Eh Había jubilado Tampoco dejar irme a otro sitio Y A ver Podríamos dejarlo aquí Mmm Sí Ese grito Ese grito que se escucha Cada vez que Entro y salgo De un sitio Tío No sé si es un grito Arceus O lo que sería Según me ha informado Metis Estás reuniendo las llamadas tablas Junto al mercador Volus En ese caso Sígueme a la playa del Albor Vale Esta es una de las peticiones Esta es una de las Bueno Una de las Una de las Encomiendas De las Encomiendas Me espera Sorbus Allí en la playa del Albor Bueno Pues Puedes seguir esperando Sorbus Sorbus Estás esperando Pues sigue haciéndolo Eh Chicos Mira 195 pokémon Es que es eso tío 195 pokémon avistados Y Y Y lo hemos visto ya Prácticamente todo Es que prácticamente todo Mira Mi pokémon sigue hasta el 224 Bueno La de la tundra de Albor La general hasta que el número llega 236 Dialga y Palkia No me creo que haya 400 pokémon en este juego No me lo creo Imposible Imposible Este juego no tiene Este juego no tiene 400 pokémon Imposible No 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 Es que es imposible que este juego tenga 400 pokémon Si a ver Vale que son 235 Y el 236 Y hace el Festa por aquí No 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 Los legendarios están por aquí Los legendarios están por aquí Es imposible Es imposible No sé cuántos hay No sé cuántos hay Te diría que hay 240 Te diría que hay 240 Fíjate tú 236 hasta aquí 240 total Podría ser Perfectamente Perfectamente Imaginaos que metes detrás de esto A los míticos ¿No? A Simon Darkrai Manafición 240 Quizás más de 240 No sé 250 máximo Yo diría que 250 máximo De pokémon que hay en el juego Y oye No me parecen pocos No me parecen pocos Pero me lo comento porque Porque había visto por ahí Por no sé dónde Oye que hay 400 pokémon No hay 400 pokémon Dudo yo Dudo yo muchísimo Que si Pal quería Algasón 235 236 Haría 400 Dudo Dudo muchísimo Dudo muchísimo Bueno pues a ver Dejo el episodio aquí Dejo el episodio aquí Y en los próximos pues Empezaremos a ir a A ir a por los legendarios Habrá que completar las peticiones Yo creo que mira Haremos las peticiones Haremos los Los legendarios de las peticiones Primero Y ya después seguiremos con esto De las tablas Y a por Arceus Y a por el maldito 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 Arceus Espero que os haya gustado el episodio Si podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao